El perico en el conuco, la totuma en el corral, que hasta el gallo garraspea cuando pasa un animal. Que hasta el gallo garraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un animal. Se asustan las muchachas con el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pañal. Allá pa' afuera porque no le gusta pelear. Fuiste un besillo que no besito. Me vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los paisajes sus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna al carabal. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna al carabal. Con el que la hueso de la cama, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna al carabal. Y que la hueso de la chanilla, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna al carabal.